¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con Rodolfo Faux, que no gana nada. De hecho, podemos ver aquí los datos de la actividad. Fíjate todos los partidos que hemos perdido. A ver, así. Todos los partidos que hemos perdido. Ha habido un montón. Mucho, 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 mucho. Ha habido alguna rueda de prensa, pero hemos ganado ¿cuántos partidos? Tres en total, ¿no? De todos estos, que no son todos. Aquí a lo mejor cada informe, pues, quítale tres o cuatro mensajes de todos los informes. Quítale tres partidos que hayamos ganado y ese resultado, pues, será lo que hemos perdido, ¿no? Vale, estamos en, ojo, octubre, semana 42, porque he estado jugando, pero me resulta imposible ganar dos partidos seguidos. Algunos he ganado y, además, contra el número uno de ese torneo de futuros, pero no consigo ganar más. Así que he pensado, bueno, pues, tendría que mejorar como sea a nuestro personaje. Porque, claro, vamos horriblemente mal. Entonces, yo lo he mejorado un poquito, ¿vale? Fíjate, al global 42, atributos, le he dado potencia, tenemos ya 39, aguante 32, velocidad 31. Aún así, no es suficiente. Para nada, es suficiente. Así pues, necesitamos más dinero. He gastado un poquito de dinero para las habilidades y le he mejorado un poco la derecha plana. Para intentar hacer ahí un poquito más de agresividad. Aún así, nada. También he mejorado la volea dejada porque he dicho, bueno, voy a intentar subir la red y tal. Pero, ¿qué va? ¿Qué va? Lo de la red me hacen un passing súper fácil. Así que, bueno, vamos a estar descansando ahora mismo. Vamos a descansar ahora mismo. Y tenemos Simi Galler. ¿Esto qué es? Dinero para el Gada... Uf. ¿Podemos ir para acá? Hombre, es un buen dinero. Vamos a ir para acá, jugar partido. ¿Qué es un partido? ¿A cuánto? Vamos a jugarlo. ¿Es un partido únicamente o cómo va esto? Venga, vamos a jugarlo. Así veis un poquito a Rodolfo. Pero mi objetivo sería intentar simular un poco los partidos. A ver si tenemos suerte y gana él solo alguno. Porque yo controlando, la verdad que bastante mal. De hecho, le baja un poquito la dificultad al final. Lo tenía en veterano. Y lo he bajado a pro. Noto diferencias ninguna. No he notado nada de diferencia. Estoy yo exactamente igual. Me meten los mismos puntos y fallo igual. Me es muy complicado. También he notado muchísimos bugs. Ya el juego... El primer capítulo he estado yo muy emocionado, la verdad. Ya se me ha caído. O sea, ya se me ha caído por muchas cosas. Visualmente se vería desde fuera. Pero es que jugablemente... Bueno, ahora mismo... Pablo. Espabila, colega. Espabila. Que no puedes fallar así, tío. No puedes fallar así. Contra... El colega este. ¿Es judío o es israelí, no? Es... Ojo el paralelo. Ojo el paralelo. Mi primer paralelo que meto, ¿eh? Mi primer paral... Mira, tenemos que... Si gano esto, gano un huevo de dinero y puedo mejorar muchas cosas. Métete presión, tío. Métete más presión. Mierda. Va, ¿eh? No, tío. ¿Qué pasa con el timing ahora? Joder. De verdad, no he fallado en ningún resto. Y ahora estoy fallando todo. Me dan un 40%. Vale, mejor. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hijo de su prima que se ha tirado la primera vez. Y mira, tenemos detalles aquí, ¿eh? Vamos a verlo repetido. Espérate, Brouston. Va a top el colega, ¿eh? Mira, sube a la red. Le hago un ángulo bestial. Porque lo leo. O sea, lo leo. Vamos, lo veo. Y le hago un muy buen ángulo. Y ya se explica. Mira cómo se tiene el colega, ¿eh? Mira, mira, mira. Toma. Qué cutre, colega. Hasta la animación es mala. Detalle de la camiseta. Lo que pasa es que clipea. O sea que... Bueno, vale. Detalle ahí un poquito. Al menos algo es algo. Y ahí no llega al paralelo. Pero... Bastante... Bastante gracioso esto, ¿no? A ver, lo voy a dejar así un poquito. ¡Bimba! La rodilla se la ha dejado. Luego se tendrá que operar. Porque telita, ¿no? O sea, porque telita. Y sigues queriendo ir, amigo. Una lástima que no se escuchen los sonidos. Eso en el tiebreak, al menos si se escucha. Hay mejoras en el tiebreak. De hecho, debería ser un vídeo de las mejoras del tiebreak respecto a este juego. Porque las hay. Vamos, ¿eh? Bien. Ojo. 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 Qué pedazo de golpe acabo de hacer. Lo he sentido. Lo he sentido. Dios, esto es increíble. No había metido yo dos puntos seguidos desde que gané mi segundo partido. ¡Uh! Buenísima. Buenísima también. Buenísima también. ¿Quién eres? Rodolfo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Seguimos. Y ya veis. El timing. Como no le dé bien. Al timing. Vale, vale. Fuera, fuera. ¿Dónde vas? ¿Que se iba para la toalla o qué? 42%. Nos han subido un 2%. Nos han subido un 2%. Buena. 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 No sabía yo ahí si el timing lo iba a hacer bien o no. ¡Corre! Vaya puta basura. Nada, nada. Me estoy desilusionando. Haz una doble falta, hombre. No te pido yo mucho, ¿eh? Una doble. O sea, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta, Browstone? Venga, contradejada. Listo. ¡Listo! Contradejada. Que eres tú muy listo. ¿Eh? Me vas a hacer tú correr. Pues yo lo corro para nada. Lo corro para ganar. Si no, lo corro. Si es para adelante, claro. Si es lateralmente, pierdo. No, 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 tío. No. No puedes fallar. Y el otro diciendo que ha entrado el servicio. Buena. Buena. Buena también. Lo estamos arrinconando. Bien, bien. Bua, tío. Qué lástima. No, tío. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Eres un hijo de puta. O sea, juego de mierda. ¿A cuánto es? Ah, que es a varios sets. Vale. Tenemos oportunidades. Pero, tío. No me hagas esto. Ya me lo he hecho anteriormente. Lo que pasa es que no estaba grabando. Y no lo habéis visto. Pero, fíjate, la dejada esta de mierda. Mira, 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 mira la dejada. Bien. No es una dejada técnicamente, porque ya sabes que tiene que votar, como siempre digo, dos veces en el cuadrado este de saque. Pero, vota una vez. Y aquí el gilipollas, mira. Aquí ya se está frenando. Aquí ya se ha dado por vencido. No, justo. Espérate. Aquí. Aquí, perdón. Aquí se está dando ya por vencido. Y mira la pelota. Todavía está subiendo la pelota. Aquí ya te estás frenando, tonto. Si no te hubieses frenado, le hubieses dado. Sí, es que le hubieses dado, tío. Le hubieses dado. Vale, pues... Ha entrado. Bueno, algo es algo. Hacemos un saque red. Me ha asustado porque creía que era doble falta. Pero no. Tenemos otra oportunidad. No me voy a jugar el saque. Vamos a ello. Últimamente estaba sacando bien. No, hombre. Entra alguna. Todas dan en la red y se me quedan. Joder. Necesito pillar más efecto. Si tuviera más efecto en el liftado, me entraba la bola. Tío, puedes sacar bien, loco. Rodolfo, céntrate. Buena. Muy angulado. Buenísima. Apretando. No la falles. Bien. Joder, bien. Lo que llegan los otros, eh. ¿A dónde hay que poner la bola? ¿Dónde hay que poner la bola, loco? Bien. Una dejada rara. No, pero... No llegabas, tío. Tenemos que mejorar la velocidad y los reflejos de este colega. Porque veo que van bastante mal. Veo que van bastante mal. Buena. No, el contrapeón me lo he comido. Venga, Rodolfo, tío. ¿Tienes alma de campeón o no tienes alma de campeón? ¿Tienes alma de campeón o no tienes alma de campeón? Vale, al centro al menos. Tienes alma de un paquete que flipas, loco. Tienes alma de paquetón. Es lo que tienes. ¿A cuánto set es esto, tú? Punto de brecanado. Ah, que esa... Bueno, espérate que me va a ganar. Mira, mira, mira. Vamos a simularlo. Ya está, ok. No pasa nada. 2-0. Simular para atrás juego. Esto suena. Esto es exactamente igual de él en el tie-break. 6-1. Bueno, al menos ha ganado 1 y 2 juegos. Ojo en que si el partido fuese a 10 sets, yo veo la remontada, ¿no? 6-1, 6-2, luego 6-3, 6-4, 6-5, 6-6. Yo creo que ya ahí iríamos para 6-7, ¿no? Solo nos faltarían, pues, 8 sets para ganar. 1. Nos han reventado. ¿Vale? Nos han reventado, intenta ganar dinero. ¿Cuánto dinero? ¿Qué desciende la botella de agua? ¿Me han tirado una botella de agua? Un partido excelente. Fogo a pesar, sí, excelentísimo. ¿Cuánto dinero tengo? 900. O sea, que como no era para el ganador. Es que de verdad, tío. Vale, tenemos descanso. Tenemos el futuro este. Pero nos cansamos un 30%. Pero bueno, es importante porque luego tendremos este aquí al lado. Y este lo tenemos ya aquí, que no nos cansaríamos, ¿no? Luego tenemos el estilo de conta, que nos da igual. Vale. Bueno, luego ya vamos viendo, ¿no? Luego ya vamos tomando cartas en el asunto. Vamos a ir, de todas formas, simulando un poco. Vamos a simular esto. Bimba. Luna, 0-1. Eso significa que he ganado. Siguiente nivel. Nos da un punto de experiencia, ¿vale? Bonificación de rendimiento. ¡Ojo, ojo, ojo! Hemos ganado, ¿eh? O no hemos ganado, no. Hemos perdido. Ah, vale. Pues no lo he entendido. Siguiente torneo. Aquí está Morgan, el número 8. Vamos a darle a simular. Y Morgan, 1-0. Vale, o sea, hemos perdido, ¿no? Hemos perdido también. Igual simulado, no ganamos ninguno, ¿eh? Tendría sentido. Tendría todo el sentido del mundo. Russell, 0-1. 0-1. Ah, vale, pero es que yo estoy a la izquierda. Y él está a la derecha. O sea, que gana Russell. Vale, te dan el ganador y luego te dicen 0-1. Vale. O sea, que hasta que no veamos nuestro nombre, no habremos ganado. Entiendo yo. Vale. Vale, vale, vale. Veo cómo va esto. Atributos. Podemos mejorar algo, al menos. ¿Qué podemos mejorar. Vamos a mejorar un poquito todo. Yo diría. Así, todo 33. Y de habilidades tengo algo de dinero, pero claro, no sé. No sé bien qué hacer. Quizás intentar tirar de volea. Pero es que la volea cuesta mucho dinero. Pero es que es lo que hay, ¿no? De momento vamos a dejarlo así. Tenemos lo de la gestión esta del... Del tema este. Pero no tenemos ningún... No tenemos ninguno. Creía que teníamos... Algunos patrocinadores, ¿no? Pues ya veo que no. Se ha actualizado tu reputación. Tu reputación ha aumentado. Como estupendo. Y estamos en el... Ranking 1027, tío. 1027. Esto no me interesa. Esto sí. Venga, vamos a jugar el 25. Vamos a hacerlo simulado también. Estamos cansados. Hemos perdido. Calling 1-0. Vale, tiene sentido. Fuera. Vamos a por el siguiente. Fuera. Vamos. Ah, se está jugando muy bien. Sí, anda. Déjame... No me vaciles, loco. Diciembre. Challenger. ¡Ojo! Nos vamos a un Challenger. 30% de... Vamos a intentarlo ganar. Vamos a intentarlo ganar. Ah, que no puedo directamente. O sí puedo. Semana 52. ¿Qué ha pasado? Fuera. Vale, hemos finalizado el año y ya está, ¿no? Pero claro, todavía no puedo jugar. Somos el 1024. Todavía. Bueno, y encima ahora tengo que... Tenemos un Challenger. Vamos a por el Challenger, tío. Con dos cojones, ¿no? O sea, el Challenger va a ser súper complicado. Obviamente. Pero, tío, vamos a jugar lo más guarro que podamos. Yo qué sé, tío. Resumen del partido. ¿Pero esto qué es? No. ¿Pero esto qué es? No a Anchengi. Vale, ronda uno. Vamos a ello. Se supone que es a un juego. Podemos intentar ganar. Y tampoco tiene el nota... El nota es peor. Pero, ¿por qué es peor en un Challenger que en un Futur? Bueno, tenemos la posibilidad aquí de hacer el partido. Vamos a intentar aprovecharlo. Si nos ha tocado un nota más malo, pues ya está. Vamos a intentarlo. Vamos, más malo de nuestro nivel. Me cago en todo. Y contra ese creo que ya jugamos, ¿no? En el primer capítulo, a lo mejor. En el primer vídeo. Vamos a sacar, vamos a sacar. Vamos a intentar... No meter ningún Ace. Pero, yo qué sé. Al menos, colocárnosla un poquito mejor. Vale, bien. Bien. Buena. Todo lo que sea meterla en la pista. Está genial, tío. Vamos a atacar un poco. Ahí está. Me han atacado una mierda. Buenísima esa. Y el contrapié que me lo como. Muy buena, muy buena. Me he movido demasiado. Me he movido demasiado. Vamos con el saque cortado. A ver qué tal. Bien. Pero, ¿por qué se invierte? Buena, buena. Buenísima esa. Muy angulada. Y la boleas. Buena, buenísima. Sin ver. Sin ver, gente. Sin ver. Soy el puto. Cómo siento el bote y la bola. Buena. Buenísima también. No. Mierda. Mierda. Buenísima. Buena. Cortadito. Bien profundo. Esa tiene que ser... No, tío. Ha sido fuera, ha sido fuera. Por poco, el pasillo que se ha ido. 15.40, ¿no? Sí. Mierda. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Todavía no has perdido, crack. Buenísima esa. Bien. Ojo. Me la he jugado, tío. ¿Y qué hago ahí, loco? ¿Qué hago ahí? ¿Jugar listado? Es que sí juego. O sea, jugar angulado. Es que sí juego. Pero esto, ¿a cuánto es? Espérate, espérate. Que esto se me ha cambiado, ¿no? Vamos a simularlo. Ya he perdido, ok. 6-1. Ojo, hemos ganado. ¿Qué hemos ganado 6-1? ¿Qué dices? O sea, el primer set lo habíamos ganado 6-1. De locos. 6-1 y luego nos empieza a rebontar porque no tenemos mucho aguante y luego ya perdemos. Me encanta el tenis. Ok. Vale, pero tenemos cosas buenas. ¿Cómo? Atributos. Ninguno, vale. Tenemos cosas buenas como que ajustes. Juegos por set. Dos juegos. Ah, que me lo había puesto a dos juegos. Vale, 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 vale. Vale, vale. No me acordaba de esto. Es verdad, el challenger es a dos. Creía que estaba un set o algo así. Aunque cuando lo he hecho automático... Ojo, cuidado. Que por cierto, la dificultad como está... Ah, que sigue en veterano. Por eso yo no había notado nada. Vamos a bajarlo a pro porque es que yo creo que es demasiado complicado para mí. Y a ver si ahora pues voy notando algo más, ¿no? Eh, 34, 34, 35. Vale, vamos a irnos aquí. Aquí y aquí. Y a ver qué tal estamos. Venga, viajamos. Y vamos para allá. ¿Cómo estamos de cansancio? Wow, un 38. Bueno, es un 38 lo que nos hemos cansado. No es lo que estamos ahora mismo. No estamos al 38%. Estamos, pues... Nos ha cansado un 38%. A ver si podemos hacer ahora algo más en esta dificultad. Claro, es que yo no había notado nada. Y es que es verdad. Es que no se ha cambiado la dificultad. Creía que la había cambiado, pero no. Pues normal. Normal. Vamos a ver qué podemos hacer. Pero desde que creí que cambié la dificultad, estuve jugando bastante mejor, ¿eh? Eso también. Intenté pillar el contrapié. Vale, buena. Bien, bien, bien. Buenísimo ha colocado. Se me iba a ir y he rectificado. Bien, bien, bien. Si jugamos así, tío, puedo llegar a ganar un poco. También parece que es menos agresivo. El contrario, lo cual es más realista. Porque en estos niveles no deberían ser tan brutalmente buenos. Mierda, se me ha ido. No he podido corregir a tiempo. 15 iguales, va, ¿eh? Lo tienes. Lo tiene Rodolfo, lo tienes. Vale, tranquilidad. Buena. Buenísima. Aquí apretamos. Esa es. Esa es. ¿Lo ves? Esa ya no va. Esa ya no va. Que es algo más lógico, lo colega. Porque yo tampoco llego. Y si tú tienes unas... Resumen del partido. Ajuste. Estadísticas. Resumen del partido, quizás. No, no. Estadísticas sé que tampoco. Tampoco. Bueno, pues nada. Bien. Esta es para atacarla. Y esta también. Profunda. Se me ha ido. ¿O la he metido? La he metido, la he metido. No se me ha ido. Creía que se me había ido. Lo podemos comprobar así. Porque claro, el otro no ha pedido ojo de halcón, así que... Y nosotros no podemos pedir ojo de halcón para nosotros mismos. Que estaría bien, ¿no? Porque eso se puede hacer. Pero bueno. Tenemos dos bolas de partido. Buenísima. Buenísima también. Mierda. Al moverme para la derecha... Ya la he tirado. Vale, vale. No pasa nada. Win web predicator. Tu puta madre web predicator. Nunca me lo das a mí. Nunca me lo das a mí. Y luego aciertas. ¿Cómo? Toma acierta. Toma acierta. Toma acierta. Vamos. Vamos. Mira, todas las veces que he ganado me ha hecho esta animación, ¿crees? Vamos. Aquí podemos hacer ya cositas, ¿sí? Aquí podemos hacer ya cositas después de haber perdido lo que no está escrito. Bien. Bien, joder, bien. Me duele el cuello de ver ese intercambio. Ya hay tanto, ¿eh? Un poco más y te lo rompe. Siguiente nivel, vale. Nivel 20. Pim, pam. Más 1.250 de rendimiento. Ok, ok. Vamos contra M Luna. Y cansancio 32%, ¿vale? ¿Cansancio se mantiene después de ese partido? ¿Cómo va? Luego. A ver, si ganamos nos fijaremos. Pero hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar. Hay que ganar. Venga. Rodolfo, tú puedes. Vamos, Rodolfo. Ojo, los pelos. Sacamos. Venga. ¿Por qué no? Que antes nos ha ido muy bien restando. Atacamos, atacamos. Buena. Buen timing. Aquí el paralelo, primero que ha sido fuera. Y segundo, que no deberíamos atacarlo. ¿Por qué? Porque dejamos la pista vacía por completo. Que la vamos a dejar de todas formas. Sí. Buen ángulo. Aquí sí que podemos atacarlo bien. Ahí sí que podemos. Además de revés y todo el rollo. Venga. Ahora. Buenísima, profunda. Buenísima también. Cortado. Cortado. Lo tiramos para este otro lado. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos más confianza. Y también es verdad que la IA es un poquito menos agresiva. O sea, se nota. O al menos me da la sensación. Que es un poquito menos agresiva y llega un pelín menos. Y eso... ¡Ay, ay, ay, ay! Espérate que fallo yo el saque. Vale, no. Buena. Buena. Buena también. Venga, va. Vale, al centro no pasa nada. Vale, al centro no pasa nada. Flojita. Tranquilidad. Tranquilidad. Bien. Hijo de su prima que viene un ángulo. Muy buena. Hay que ganar antes el punto. Hay que ganar antes el punto. El momento de mi estrategia es lanzarlo al pasillo. Ponernos de derecha. Y vamos a subir. Bueno, bueno, bueno. Se ha espantado de la bola. Se ha asustado. No se ha imantado el colega. Ha dicho, iba a apuntar a la izquierda y no se ha ido a imantar, ¿no? Pero alguna vez si me pasa a mí le ha pasado la IA. Que se aguante. Un poquito de suerte. Buenísima. ¡Buenísima! Buenísima, muy profundo. Quería que a lo mejor lo podía fallar porque ya me ha pasado varios de esos y son muy complicados. Pero que el muñeco no se echa para atrás. Y claro, si tú le das para atrás apuntan más para abajo. Y es una rayada. Y porque lo suyo es echarse para atrás para pillar la bola más alta cuando bote. No al contrario, no hacer un bote pronto como el que ha hecho. Es una locura. Los precios de la comida son una locura. 50 pavos por una botella de agua. Que no, que no, que han leído mal. Son 5 euros. Aún así es muy caro. Lo que es caro son 50 pavos para el Outenistos, que está en Steam. Abajo en la descripción lo tenéis más barato. De hecho, 10 veces más barato. De hecho, incluso más barato todavía. Porque está a menos de 5 euros. O sea que... Para fliparlo. Vale. Una putada es que no puedo... Bueno, todavía queda bastante para llegar a la final. Madre mía. Vale. ¿Y dónde estamos nosotros? Aquí estamos. Vale. Ir al siguiente partido. Aquí. Vale. Tercera ronda. Vamos a ello. Ojo, ojo, ojo. Nuestra forma. Ahora nos... Ole, 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 ole. Esto me está molando. Nuestra forma. El suyo también tiene la forma buena, pero tiene un cansancio de 61. Y nosotros tenemos un cansancio ahora de 25. ¿Por qué? ¿Es porque jugamos pocos juegos? ¿O cómo? Es que no lo entiendo. ¿O es porque le estoy dando menos fuerte y me estoy moviendo menos? No lo sé. Pero no deberíamos estar más cansados. Entendería yo. Venga, vamos, ¿eh? Ha elegido resto. Te iba a dar yo el saque, amigo. Pero venga. Con la gorra esa que me lleva. Si no hace sol, imbécil. Buena. Ahí lo tenemos. Bien. ¿Lo ves? Esa en la otra dificultad yo creo que iba. Pero creo que está bien esta. A ver, si pudiera mejorar el tema de poner más difícil el timing, por ejemplo. Pues me lo pondría. Pero. Lo ves. Ahí se pone la de esto al centro, tío. Buena. Buenísima. Buenísima el timing. Buenísimo el timing. Buenísimo el timing. Buenísimo golpes en carrera, ¿eh? Buenísima. Fíjate. Golpe en carrera contra golpe en carrera. Vamos. Como digo, la otra dificultad yo creo que estos tíos hubiesen llegado. Esta es mi dificultad. Tampoco es esta realmente. Mi dificultad sería aumentar un poco más el timing. Buenísimo. 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 Porque ahora es verdad que el timing... ¡Buah! Y llega el desgraciado. Un cortadete. Buena. Buena. He intentado parar la bola. Y se me va. Y se me va, loco. Por el maldito timing. ¡Ah! Buenísima esa. Buenísima esa. ¡Buah! Vaya puto ganador desde 3 metros detrás de la línea de fondo. Locura máxima. ¿Vale? Que entre el segundo. Vale. Tenemos dos bolitas de partido. O sea, de partido. Tenemos dos bolitas. Aquí yo. Ánimo. ¿Vale? Buenísima. ¡Buah! ¡Qué buena! ¿Buena? No, de derecha no. Pero bueno. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Normal que te arrodille. No te lo crees. Tres partidos seguidos. De locos. Pero como digo, ese último golpe... Más difícil lo hubiese pillado. ¿Tiene sentido ponerlo más difícil para que pierda todo? No. ¿Tiene más sentido ponerlo más difícil para que los jugadores lo pillen todo estando en un nivel tan bajo como están? Tampoco tiene sentido. Lo suyo es dejarlo en un nivel... No sé. Que te cueste, ¿no? Pero claro, es que... A mí me costaría un poquito más. Pero también sería más fácil ganar los puntos como están siendo. Si yo timeo bien. Si yo me pongo más difícil el timing. El momento de golpear a la bola. Que sea más complicado. Pues eso me puede dar... Bueno, pues más sensación de juego, ¿no? Pero bueno. Contra López. Estamos con una forma de 5 positivo, ¿eh? Porque estamos ganando ahí a tope. Eso sí, cansancio. 19%. ¿Nos cansamos cada vez menos? ¿Qué pasa? Estamos tan motivados que... Bueno, la adrenalina está a tope, ¿no? Y estamos menos cansados. Es increíble. Nos estamos recuperando. Jugamos más y nos recuperamos. Nos recuperamos al ganar. Con toda la alegría. Madre mía. Pues, ojo. Porque si ganamos un maldito Futur ya por fin. Sería increíble. No vamos a ganar. Bueno, no sé si vamos a ganar un Futur. Podemos ganarlo. Podemos no ganarlo. Lo veremos. López ha elegido Saki. Como Feliciano López. Pero espero que no sea así de sacador. Y tampoco que suba a la red. Porque si no me daría bastante miedo. Ya que esta peña sube a la red. Increíble. Tapando todo. Aunque eso era la otra dificultad. Ahora está en profesional. No en veterano. Pero ya digo. Veterano era una locura. Y también es verdad que es como muy falso. Veterano. No le pilla contrapié. Ahí tampoco. Vale. Bola al centro. Tranquilidad. Qué buena. Qué bueno eres. Fíjate. En profesional. Y hacen esos pedazos de golpe. Y ojo. Está estupendo que los hagan. De vez en cuando le entren. Igual que yo los hago. Por eso digo. Que estaría bien. Aumentar mi dificultad de timing. Poder yo elegir la dificultad. Para que así. Me cuesta a mí más. Y no sea tan fácil hacer. Golpes casi a la línea. Que a ver. Tampoco es súper fácil. Pero es verdad que me lo podría ajustar un poquito más. En cuanto a dificultad. Buah. Bien, 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 bien. Venga. Tenemos que demostrar que también se nos da bien el restart. Coño, ha hecho. Buena. Y no ha sido potente. Ha sido relajado. Dos bolas de partido. Estamos teniendo una seguridad ahora. El Rodolfo, fo, fo, fo. Buena. Bien. ¡Ojo! Ha entrado la bola. Nada, tío. Los entrenamientos al 9. Han ido bien. Cuando digo al 9. Es porque había que darle a un cuadrito chiquitito al 9. Que estaba en esa esquina. Han ido bien. Esos entrenamientos. Han ido bastante bien. Tienes que he hecho unos cuantos. Pero no lo habéis visto. Vamos a hacer la repetición del último punto. De todas formas. Porque ha sido... Para mi gusto. Ha sido dudosa. Pero... Ojo, eh. O línea. Buah. Yo diría que no, eh. Yo diría que no. Amigos. Yo diría que se ha ido. Eh. Colega. Tú, tú como lo has visto. Eh. Tú no has visto nada, ¿no? Tú has visto que se ha ido claramente, amigo. Tú como lo has visto. Por fuera. Tú lo has visto fuera. Tú lo has visto fuera. Y lo sabes. Y lo sabes. A ver si puedo yo hacer... A ver si puedo yo hacer... Así. Fíjate. Bueno, da igual. Fuera. Pero... Para eso están los jueces, ¿no? Se equivocan. No has pedido la revisión. Pues te jodes, colega. Los errores de los árbitros también juegan al final. También tienes que contar con ello en un partido de tenis y aceptarlo. Vale. Ojo que jugamos la final. No. Increíble. Contra G. Hall. Hemos pasado de no ganar un partido en primera a... Fíjate cómo estamos. Estamos en verde casi. Estamos como en amarillo, verde. Limón. Vámonos que nos vamos. Cansancio 18. No entiendo lo del cansancio. Oye, a lo mejor es porque como está un juego... Si estuviéramos jugando a un set 6 juegos y ganamos 6-0, a lo mejor el cansancio iría igual, ¿no? Que sería poco y nos recuperaríamos. Pero si a lo mejor en un set hemos jugado y hemos quedado 6-4, a lo mejor nos habríamos cansado más, ¿no? ¿Entiendo? Es que no lo sé, tío. Pero ese juego tendría que contar con ello. Y vamos a ajustarlo, ¿sabes? Pero bueno. Ya no me importa. Vamos a sacar nosotros, va. Vamos a sacar nosotros. Sacamos para ganar. Sacamos para ganar. ¡Buah! ¡Qué puta volea, loco! Creía que votaba antes. Sí, sí. Muy buena, ¿eh? Ahí, lo he cortado sin querer. Vaya boleón. Voy a verlo, tío. Voy a verlo. Mira cómo hemos boleado. Si es que además nos hemos arrodillado porque la bola venía muy baja. ¡Qué guapa, tú! A ver, espérate que de esto saco captura, gente. De esto saco captura yo, ¿eh? La pregunta, la captura es de dónde, de dónde. De aquí, ¿no? Por ejemplo. Y bimba. Entre este y el nota que se tiró luego. Buenísima. Buen saque. Vale, tranquilidad. No, el contrapié me lo he comido, tío. Me he movido mal y pues toma. Vale, vale, vale. Que no te intimide. Que no te intimide con el grito de Nadal. Él no es Nadal. Nosotros somos Nadal. Bien. Buena. Bien. Y bien. Justito, tío. Justito. ¡Ole! ¡Ole! Esa se la están comiendo mucho, tío. Las bolas esas profundas. A su drive. A los pies. Se la están comiendo un montón. Vamos a sacar plano a la T. Vale. Pues no pasa nada. Vamos a sacar seguros. Y ya está. Que feo van los notas los jueces y demás, ¿eh? De amarillo, tío. ¿Qué haces, loco? Dale. Eso ya me ha pasado como unas cuatro veces. Bastante horrible. Como un bug que han heredado del top spin. Y dirás, ¿heredado de qué? Pues no sé. Se habrán fijado y habrán dicho, me encanta este bug. Lo vamos a añadir. Entonces, pinzale bastante poco. Sale. No, tío. De verdad, loco. Si es que no se autoajusta solo. Igual es fallo mío por no moverme hacia atrás. Pero, coño. Si me estás dejando apuntar, no me puedo mover hacia atrás. Qué injusto. Vamos. Vamos que hemos ganado eso. Justicia, va. Vamos a sorprenderle. Fallando de nuevo. No, no ha sido una sorpresa, la verdad. Fallar el primer saque no ha sido una sorpresa. Fallar el primer saque no ha sido una sorpresa. Menos mal. Me estoy comiendo los contrapies y no molan. Vamos. Vamos. Venga, cuarta bola de... Mira, mira, lo pone. Acertado. Cuarta bola de campeonato. LED. Otra vez. Me cago en la red, en la net y en la LED. De mi casa. Intentar sacar cortado, pero no ha entrado. Buena. O a lo mejor me pasa por arriba porque suelto muy tarde. Y entonces no hago el golpe, ¿no? A lo mejor es por eso. Ojo, qué bonita, tú. Sí, señor. Bravo. Bravo. Vamos. Vamos. Mi primer torneo, tío. Mi primer torneo. Ojo que se vendrá rueda de prensa, ¿no? Digo yo, a ver. Después de perder 200 veces, tener una racha ganadora es increíble. Estos partidos han sido tan buenos que me parecen sacados de un videojuego. Tu primera victoria en un torneo. Dí que sí, campeón. ¿Y ahora qué? Me da la tablet de nuevo. Para entrar al juego. Siguiente nivel. A ver cuánto me dan. Bonificación de rendimiento. No hay una bonificación por ganar un torneo o algo. No, no. Pero bueno, está bien. Míralo. Calvo. Vale. Fode muestra su espíritu deportivo y vuelve a ganar. Bien, joder. Bien. 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 Míralo, míralo. Míralo cómo está el colega. A tope. Vale. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Pues vamos a ver los atributos. Tenemos un más 9 aquí. Vamos a mejorar. No sé si el aguante. Vamos a pasarlo a 35 esto también. Y vamos a mejorar la potencia. Saco. Quiero ser muy potente. Impotente. ¿Cómo? Vale. Felicitaciones. ¿Y qué tenemos ahora? No tenemos rueda de prensa. Clasificación actual. Hemos subido una burrada. Total de puntos de clasificación. 37 y dinero conseguido 2.400. Pero claro, patrocinadores que ya no tenemos ninguno. Punto de clasificación conseguido 35. Vale. 657 que estamos. Y ahora es el momento de cambiar. No tenemos más torneos, tío. ¿Qué pasa? Todavía no podemos jugar un challenger o algo así, ¿o qué? Tiempo de viaje. 13 horas. Vale. Esto lo vamos a pasar. Future 25. Igual sí. Hemos ganado. ¿Qué es lo que hemos ganado? Por cierto. ¿Qué cojones hemos ganado? Es lo que me interesaría ahora mismo. Vale. ¿Pero qué torneo hemos ganado? Es que no lo sé. A ver. Podemos ver. No podemos ver las semanas anteriores. Vale. Bueno. No pasa nada. Nos metemos aquí en Rodolfo. Vertenista. Y no tenemos tampoco lo que hemos hecho, tío. Joder. Qué coraje. Qué coraje. De todas formas, mira. Me hace gracia el careto de Rodolfo, ¿eh? Me hace gracia, la verdad. Pero bueno. Gestión. Aquí no podemos hacer absolutamente nada. Es que me lo tienen que dar ellos. Y aquí podemos pagar algo. Pero claro. Que cuesta 13.000. 40.000. Cuesta mucho. Y tenemos 4.000, claro. ¿Y qué mejoramos? ¿Mejoramos las habilidades o mejoramos tal, no? No se puede hacer todo. ¿Vale? Pues vamos a por el futuro este, ¿no? Vamos a intentar simularlo. A ver si... Bien. A ver si empezamos a ir ganando. ¿Vale? Como tenemos muy buena tal. Vale. Vamos a jugar este partido. Aunque técnicamente también lo deberíamos más o menos ganar, ¿no? Estamos de una forma en verdecito casi. En verdecito casi. Vamos a intentar... Hacerlo tal cual. Ojo, lo hemos ganado también, ¿eh? Ojo, lo hemos ganado. Tercera ronda contra Alexander. Seguimos estando por arriba de media. Pero hemos perdido en esta ocasión. Hemos perdido. Pero bueno, está bien, está bien. Poco a poco. Estamos en verde todavía. Bien, bien, bien. Seguimos. Siguiente... Siguiente semana. Clasificación actual. 592. Hemos conseguido algunos puntitos. Ojo, ¿sabes qué? Ojo, ¿sabes qué? Los fans te aman. Y obtendremos un oficio de participación que viene en debido a eso. No puedo seguir. Tenga un mirad por ti mismo y pica una que quieras. Bueno, tiene varias animaciones diferentes, ¿no? Para decirte, hey, oye, tienes esto. Oferta de patrocinador. ¿Vale? Esto está bien. Por partido. Por victoria. Por año. Y extra de lealtad. A ver, yo diría que este está mejor, ¿no? Sí, yo diría que a lo mejor este. Hombre, si ganamos mucho. Pero claro, tenemos que ganar mucho. Tenemos que jugar un montón. Yo creo que jugar más por partido, ¿no? Pago adelantado. Extra de lealtad. No sé, estoy entre este y el otro. Hombre, técnicamente este lo compensa, ¿no? Esos 2.000. Yo creo que sí, por año. Venga, va. Vale, estamos justo... ¿Dónde estamos? El 500. Estaría bien que saliésemos un poquito más, no sé, destacados nosotros, ¿no? El 584. Vale. Y no hay nada, ¿vale? Sé que no hay nada. Aquí nos cansaríamos un poco, pero podríamos jugarlo dentro que cabe. ¿Por qué? Porque somos el favorito. Y si somos el favorito, lo normal es que lo ganemos. Ahí está. Fo. Con lo cual, vamos a ir simulando. Tomas. Me cago en tomas, tío. ¿Qué tomas? Café con leche. ¿Cómo? A ver, pues vamos a descansar por aquí. Bueno, aquí tenemos otro. Y luego tendríamos aquí... Vale. Vamos a descansar en este para prepararnos al futuro. Vamos a prepararnos el futuro, ¿eh? Vale. Fuera. Pin. Y pon. Otra vez, tío. No me seas pesado. Oferta de patrocinador. Genial. Pago por adelantado. Vale. Ojo, ¿eh? Qué bank. Tres mil y pico por año. Tres mil y pico por año. Llámame loco. Este de momento. Vale. Siguiente. Descanso. Siguiente. Tenemos un challenger. Vale. Y challenger 90. Ojo, cuidado. Guau, pero este es un challenger de cincuenta mil. Vale. Seamos inteligentes. Pablito. ¿Qué tal si primero pillas este? Pillamos este también. Descansamos y nos vamos a este. Yo creo que sería lo suyo. Venga, vamos a hacerlo inteligente. Future. Future. Descanso. Descanso. Challenger. Y aquí, claro, no tenemos ningún otro challenger. Buah, es que sería... Bueno, aquí tenemos challenger también. Challenger 90. Sí, podríamos ir a por este challenger. ¿Qué es? ¿Dónde? Aquí. Y luego tendríamos este, que es aquí también. Y luego Guatemala. Un 9%. Vale. Descansaríamos. Future 25 también. 5%. Aquí no daría igual. Descansaríamos y ya veríamos, ¿no? Vale. Pues venga, vamos a ello. Vamos a ir simulando. ¿Vale? Entre comillas, podríamos perder perfectamente. Pero bueno, vamos a ir simulando también a ver qué pasa. Harris, pues no ha ganado el Potter de los cojones. Sucio Potter. Vale. Pues no pasa nada. Seguimos. Seguimos. Vale. Punto de clasificación he conseguido. 1. Total de punto de clasificación, 43. Dinero he conseguido. ¿Vale? Poquito a poco. Que me calle ya. Oferta de patrocinador. Otro más. Vale. Tenemos aquí cuál. Este me da 3.000 por año y me da por victoria, pero victoria no ganamos. Y este me da por semana. Por semana. Pero este me da por semana y por victoria, con lo cual mejor este, ¿no? Sí, este mejor. Venga. Invitación a un evento especial. Debido a tu popularidad has recibido una invitación para participar en Vidas Sin Faltas. ¿Y dónde es eso? En Vidas Sin Faltas. Esto no es. Y esto tampoco, ¿no? Vidas Sin Faltas. ¿Pero qué dices? Vidas Sin Faltas. Vámonos para acá. Anda. Poquito a poco. Tenemos la primera ronda. A ver, se supone que este lo deberíamos también pasar. De hecho, es curioso porque el primero lo ganamos, pero el segundo no solemos ganarlo, ¿no? ¿O sí? ¿Podemos salir? No, no podemos salir ahora. Contra este. Buah, este ya está altito, pero vamos a ver si tenemos suerte. No, no tenemos suerte. Los que están por encima nuestra, por lo general, perdemos ahí, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Vámonos. Continuamos. Como digo, vamos a ir un poquito a poco. Que te calles. Tenemos otra oferta de patrocinador. Pues lo tengo claro. O este, o este, este, o este, este, o este. Pues este que me da. Perdón. Este que me da por semana y por partido. Y este me da por victoria. A ver, por victoria y si ganamos. No, por semana mejor, claro. Porque no toda la semana jugamos. Y además, este me da pago adelantado. Esta de lealtad. Ah, da igual, el vector este. Tenemos un Challenger 90. Vale, vamos a descansar y jugamos nuestro primer Challenger 90. Que puede ser bastante importante. Puede ser bastante importante. ¿Ganaremos la primera ronda? Uf, igual no ganamos, ¿eh? Igual no ganamos, no hemos ganado. Es a dos juegos ya. Así que ojo, cuidado. Vale, tenemos otro. Tenemos otro. Si no me equivoco. Que te calles. Otra oferta de patrocinador. Me estoy ya quedando sin... Ofertas, ¿o qué? Ojo, tenemos un World 250. Ojo, cuidado. Que podemos participar aquí. Vale, nos cansamos un 16% o un 7%. Vale, nos vamos a Europa. Vamos a ver un poquito qué es lo que hay aquí también. Porque igual sería lo suyo irse al Challenger, ¿no? O a Hungría. A ver, si aquí descansamos, nos vamos a Hungría. Si nos vamos a Hungrío... Si nos vamos a Hungría, lógicamente tenemos que jugar en Marrakez. Para que esté más cerca. ¿Vale? Si nos vamos a Marrakez, tenemos que irnos... Aquí tenemos que descansar. Pero lo importante es que aquí hagamos... Claro, pero es que no tenemos ningún sitio cercano a este. Vale, aquí tenemos que descansar. Aquí también tendríamos que descansar en parte, ¿no? Vale, este lo podemos jugar. Y este descansamos. Vale, 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 vale. Así sí. Vamos a ello. Vale, este lo deberíamos ganar. No me jodas. A este le ganamos. O sea... Vale, gracias. Hombre, ya sería mala suerte. Acosta. Acosta no creo que le ganemos. Exacto, ha ganado él. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Nosotros vamos subiendo. Rodolfo está en el top 500. Eso es lo importante. Y ahora vamos a jugar el ATP 250. Venga, vamos a ello. No te calles. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pago por año, pago por año. Vale, pues... Llámame loco, pero dame este. Descansamos, descansamos. Y tenemos aquí el World 250. Dinero para el ganador. 120.000. Vamos a irnos a mi tenista. Vamos a ver los atributos que tenemos. Vamos a mejorar la potencia a tope. Vamos a mejorar también los reflejos a 35 todo. Vale, la aguanta a 36. La velocidad a 40. Y esto a 36. Y esto ya a 52. Y la velocidad del saque, nada. Todo a 54. Me gusta más. Vale, continuar. Atributos. Tenemos 10.000. Vale, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos comprar? No. Lo suyo sería mejorar esto, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Perdón. En habilidades. Tenemos 10.000. Por lo tanto, deberíamos mejorar la derecha plana. Vale, ¿cuánto deberíamos mejorarlo? Hasta el 40. Al menos. Saque. El saque me da igual. Derecha cortada. O revés plano. Y revés liftado. Vamos a mejorar también todo esto. No hemos quedado sin nada. Pero creo que merecerá la pena. Vale. El World 250. Ojo, cuidado. Hemos llegado muy lejos ya. Popirín. Y contra Graf. Pero ¿Quién? Graf es el... Ah, y ha ganado a Kiergeos. Bueno, 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 bueno. Paul Graf. No lo sé. No sé quién es. Paul Graf. Obviamente, esto lo deberíamos perder. Estamos en una forma un poquito más baja porque estamos perdiendo. Pero vamos a jugarlo con dos cojones. Y esto creo que era tres juegos, ¿eh? Nuestro primero ATP 250. Estamos en Marrakech. Se supone. Por lo tanto, es tierra batida. Digo, se supone porque... A ver. Puede ser una pista de... De yo que sé. Buen saque. A ver cómo es... ¿Qué cojones, tío? Venga ya, dime que no llegas ahí. Empezamos bien. Me ha amagado ahí una dejada. No la he leído. Pues ya está. Porque estaba mirando dónde iba a colocar la bola. Esta gente... Buena. Sabía que se me iba. Sabía que se me iba. Sabía que estaba demasiado apurando. Y lo he sabido porque no he timeado bien, tío. Para que veáis que el juego no te ayuda. O sea, te ayuda un poco. Obviamente, si no te himeas bien, te ayuda... O sea, te ayuda menos en una dificultad mayor. Me cago en la... Que nos vamos del partido, tío. Demasiada simulación. Pero bueno, es a tres juegos. Hay oportunidad. De todas formas, no nos vamos a rendir. Vamos a ver la diferencia entre un nota de ATP... ¿Qué haces? Se ha quedado pilla el muñeco, loco. Bueno, da igual. Estaba perdido el juego. No pasa nada. Vale, bien. ¿Por qué va al centro, tío? ¿Por qué de repente... Se quita ese punto, eh? No. Venga, vamos. Vale, buena la dejada. Ni he podido apuntarlo. Me duelen los ojos de este color, tronco. Una habitación naranja ahora. Pues vaya, Kate. Eso ha entrado línea, ¿no? En toda la esquina. Lo podremos repetir, ojalá. Ojo, eh. Vale, esta peña es muy buena. Eres muy bueno, colega. Eres muy bueno, obviamente. Tenemos que bajar de torneos. Tenemos que bajar de torneos. ¿Qué haces? Vale, ok. A ver, es verdad que me he movido un poquito más a la derecha. Un pelín al principio. Pero luego he corregido la izquierda. Pero vale. Y me daba tiempo. Pero, ok. El juego ha entendido que he contrapié. ¿Podremos remontar esto? Vamos a intentarlo. Es a tres juegos, como digo. Así que tenemos que ganar cinco. Dejada y no llega. Vamos a aprovechar el bug, ¿no? ¿Tenemos sudor en la ropa o me lo parece a mí? Detallitos. Bien, el cortado. Buena esa. ¡Guau! ¡Qué profunda! No la he metido, obviamente, tan profunda. Es porque se me ha ido y he tenido suerte. Vale, bien colocada. Está demasiado... Atrás. Ya. Ya, ya. A mí me voy a haber tirado de globo, ¿eh? Esta gente tiene unos reflejos de locos. Buena. Se me ha ido, de verdad. Bien visto, crack. Bien visto. Bueno. 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 Claro. Claro. Pues ya está, ¿no? ¿Qué hago ahí? Pues una dejada, Pablo. ¿Qué tenéis que haber hecho ahí? Una dejada. Me cago en todo. Mira, mira, mira. Mira el motivado. Y me hace esto el desgraciado. Míralo. Vaya puto crack. Y mira dónde la coloca, ¿eh? Mira dónde la coloca. Y luego mi revés. Que no es malo. Le damos con toda la caña, por cierto. Pero llega justito. Esto está complicado. Un nada, 30 de momento. Y no sé cómo meterle el winner. A ver con un contrapié o algo. O apretando con un plano. Aquí, aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Bien, bien, bien. Si me la ponen tranquilita al centro. Tengo timing. Tengo tiempo para estar bien colocado. Muy importante eso. Tío, no. No la veo. Ni la he visto, tú. Ni la he visto. Tenía que haber sido la volea de filitoria y... Bueno. ¿Buena? ¡Vamos! Línea, tío. Línea. Hay que contar con que se me desvía, tío. Hay que contar con que se me desvía. Vamos a ello. Buen globo que me ha hecho antes cuando estaba yo en la red. Vale, Pablo. No te inviertas más. Porque lo que haces es perder el timing. No, no, pero... Le he dado, tío. Le he dado a hacer una dejada. Habré dado tarde, yo que sé. Pero vale, ok. Lo que tú digas. Bueno, hemos perdido el primero 3-0. Está bien para empezar nuestro primer ATP 250. Está claro que aún no estás listo, Rodolfo. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hemos ganado bastante dinero, de todas formas. ¿Deberíamos ir al siguiente? Hombre, llámame loco. Vamos a gastarnos un 8% de cansancio. Creo que deberíamos intentar aprovecharlo. Eso sí, ya el siguiente challenger como que no. Así que, venga, vamos a ello. Cinemática de estas. No, ¿no? No hemos avanzado nada, ¿vale? Y tenemos el ATP 250 en Budapeste. Contra Muller. Este debería ser peor. Vale. Vamos a ver si podemos ganarle. Uf. Vamos a intentarlo, ¿no? A ver si podemos. Sería genial ganar una primera ronda de... Del ATP 250, la verdad. Sería increíble. Sería increíble. De momento, pues, un ATP 250 es entre juegos. Seguramente, si voy en 500, lo pondré a 4 o lo dejaré en 3. No lo sé, ya veremos. ¿Cómo vamos? De todas formas, no sé si seguiré subiendo contenido de este juego. Porque tampoco es que vea yo super apoyo. Y creo que también jugarlo, eso, un par de horitas ha estado bien, ¿no? Ha estado guay. Ya está. Yo creo que jugar más también nos quemaría mucho. Más que nada porque ya estamos viendo todos los... O sea, un gameplay que no nos divierte mucho por toda la... Por cómo funciona. Vale, menos mal, tío. Que has espabilado. Por cómo es la jugabilidad, las mecánicas... Cómo se mueren los muñecos tan ortopédicamente. Visualmente también da bastante asco. El sistema de apuntado que tienes que estar muy atento a la otra pista... Y no puedes estar atento a tu muñeco. Yo tengo una pantalla grande, entonces que no... No me dan los ojos para eso. Pedazo de revés. Buena. 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 Vale, vale. Tranquilo. Buenísimo. Soltado quizás demasiado pronto me da a mí la sensación. Además tendría sentido, ¿no? Porque si sueltas demasiado pronto, ¿qué haces? Angular, ¿no? Buah. Vale, bien. Creía que iba a subir. Buena. Esta te leí del contrapío un poquito. Bien colocada. Vale, la dejada. Vamos a subir también. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, desgraciado? ¿Qué haces? ¿Fo? ¿Qué haces? El maldito Rodolfo, colega. ¿Qué? ¿Qué haces Rodolfo, colega, tío? ¿Lo ves? Y son estas cosas que son tan ortopédicas que uno dice, bueno, pues nada, imagínate que esto me está pasando en el partido de mi vida. Y van, yo qué sé, va a ventaja mía y lo pierdo por esto. Que, por cierto, he perdido dos puntos así. Podría haberlo ganado y ahora mismo iría, pues, un cuarenta, o sea, un nada cuarenta. O un quince cuarenta, no sé eso más. Ni de coña esa ya. Claro, se te va la cabeza. Se te va la cabeza. Si le hacemos esto, no se lo espera. Vale, yo no me lo he esperado. ¿Tú te lo has esperado? Yo creo que tampoco, ¿eh? Bien. ¿Lo ves? Lo hemos dejado loco. Ha dicho, ¿qué cojones de saque ha sido ese? A ver, quería hacer esto, ¿no? Pero, ¿por qué no saco saque cuchara? ¿Es porque no tenemos atributos en ese saque o qué? Lo mejor es eso, ¿eh? Como no tenemos atributos, no podemos sacarlo para nada bien. Vaya pedazo de cortado, ¿no, amigos? Buena. Buena. Vale, buena. No he jugado. Ay. Bien, soltado ahí. Bien. Ya, 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 ya. He soltado muy pronto. Fatal. Y además hay una dejada rara, ¿no? Una dejada ahí rara. O sea, el Müller que es polaco, siempre me equivoco, o indonesio. Es indonesio, ¿no? Esa es la bandera de indonesia, ¿no? Es que es al revés la bandera. Tío, mierda. Deja de pensar en la banderita. Pero sí, creo que es indonesio. Vamos. Vamos. Es que son muy buenos estos tíos, ¿eh? O sea, estamos viendo cómo juega un nota ATP 250 con esta puntuación. No he jugado, tío. No he jugado, no te puedo ganar. O sea, es así. Claro, nosotros... Buenas, tío. Vale, vamos a hacer una cosa que es simularlo. ¿Ha pasado? Ahí ya, calla. Nos ha ganado 3-1. Al menos la IA ha sido capaz de ganar un juego. Gracias. Es lo que hay. Es lo que hay. Bien jugado. No nos vamos a apuntar en una ATP 250. Nunca más por el momento. Nunca más por el momento. Porque telita. Tenemos los challenger, ¿vale? Los challenger... Vale. Tenemos un challenger aquí. Así que tendríamos que ir... Porque aquí nos cansamos un 4%. No entiendo. ¿Qué cojones? Challenger... ¿Qué? Aquí tenemos más challenger. ¿Vamos a este challenger o qué? ¿De Portugal o de Alemania? Me da igual. De Portugal. O sea, de Alemania mejor, ¿no? Vale, pues vamos a ir al... Al... O sea, al challenger. Digo, al World. Al ATP. Vale. Vamos a enviar. Y tenemos este de Múnich. No lo voy a jugar. Lo voy a... Jugamos contra el japonés. Estamos bastante en baja forma, tío. Estamos bajando la forma, ¿eh? No puede ser. Obviamente nos han ganado un 4-2. Pero al menos nos hemos dado un poquito de batalla. Vale. Seguimos. Vamos a terminar con un torneito. Vamos a cancelar esto, que no hemos visto ni la pista. Vale. Gracias. Y tenemos un challenger. Vale. Este challenger, ¿cómo estamos nosotros de cansancio? Estamos bien, tío. Pues vámonos para acá. Vale. Y jugamos contra el quinto número. Es que creo que deberíamos seguir jugando futuros, tronco. Creo que deberíamos seguir jugando futuros. Es que es lo lógico. Es lo lógico, amigos. Vamos a seguir jugando futuros. Vale. ¿Con quién me puedo ir? Con uno de estos dos, diría. Por victoria, por semana. Vale. Pues este me da por semana. Que me interesa más ahora mismo. Vale. Aquí tenemos ya futuros 15. Esto es lo que a mí me interesa. Vámonos hacia aquí. Nos vamos a alcanzar un buen tiempo. ¿Vale? Tal. Vale. Pues vamos a ello. Es un Futur E5. Con lo cual, somos favoritos. Y además, lo malo es que estamos muy tocados. Aunque somos favoritos. Pues perdemos. Vale. 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 Es lo que yo quería ver. Es lo que yo quería ver. Perdemos, tronco. Perdemos. Vale. Tenemos que asegurarnos, entonces. Porque además ya me estoy cansando. Deberemos asegurar un poquito las victorias. Por ejemplo. Somos... Mira. Contra este ganamos. Seguro, ¿no? Pues venga. Tío. No venga ya, hombre. Contra este ganábamos. Tenía un veintitanto por ciento. O sea... Me cago en todo. Colega. Vaya. Contra ese yo creo que ganábamos, hombre. Ah, vale. Que te... Estamos comparando con el Top Chada. Ah, pues vamos a quedarnos... Vale, 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 vale. Nos quedamos con el Top Chada este y ya está. Semanita de Relax. Future 25, que no 15. Y seguimos siendo favoritos y jugamos contra... A este no lo ganamos, ¿no? Técnicamente. Aunque a este ya le hemos ganado. Técnicamente no ganaríamos. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No ganamos dos partidos seguidos, simulados. Otra vez, colega. Este tío, déjame ya en paz. Vale, ya tenemos al mismo, ¿no? Pues seguimos con el mismo. ¿Otra vez? ¿Pesado? Topes al colega. Contra Ruiz. Vale, Ruiz podemos ganarle. Bien. Hemos ganado un partido. Es lo único que quería. Ganar un partido. Contra Calderón. Vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo. Este es un future... ¿Qué es? Un future... 14... O sea, 14, sí. Un future 15 o 25. No lo sé. Creo que 15, ¿no? Sacamos, venga. Las pistas me duelen a la vista, tío. No sé vosotros, pero... Mierda. No empecemos. No empecemos, que además es a un juego. Muy buena, muy buena. ¿Veis? Ahí ya se ha notado la diferencia de nivel, tío. Contra los ATP 250. Y eso mola. Eso mola. Bien. Un error no forzado. ¿Me entra? Es que no he visto ni dónde estaba apuntando. Ha sido simplemente... Imaginar y rezar. Yo en mi... Vamos. En mi mente creía que la estaba angulando increíble. Ha entrado. Vale. Venga, tío. Un saque cortadito. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Vamos. Bien. Bien. No, 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 no. Me he movido fatal. Me he movido fatal. Lo que haces con ese cortado. Me he movido fatal, amigo. ¿Pero qué dices, loco? Tío, no puedes perder aquí. Venga, va. Hay que remontar. Rodolfo, remonta, tío. Bien, joder, bien profunda. Y no se me ha ido. Corre, 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 corre. Dejada, contradejada. Vamos. Siempre que apunto así, eh, es red, tío. Corre. Corre. Aguanta la bola. Aguanta la bola. Qué buena. Sigue. 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 Sigue, 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 sigue. Tranquilo. Tranquilo. Mierda, tranquilo, joder. Tranquilo, tío. Me había que seguir aguantando un poquito más la bola. Bien, buen revés. Te voy a decir, mi punto débil creo que es el revés. Pero, pero, joder. Revesazo que hemos pillado, ¿eh? Ya, tío. Muy buena. Buen paralelo. Este loco es el paralelo que ha hecho el colega. Pero era su estrategia, ¿no? Quizás una dejada hubiese sido más buena idea. Pero es que, como veis, la estrategia es acercarme. Vamos. 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 Es acercarme para luego abrirme fuertemente, ¿no? Me acerca anguladamente y luego me la tira. Uy, uy, uy. El saque, ¿eh? Cuidado, el saque. Bien. Buena. Vaya cortado. Potente, tío. ¿Qué hace el muñeco? Me ha recordado el Tybrex subiendo, tú. Vale, corre. Buenísima. Qué buena, joder. Qué buena. Sufrimos, ¿eh? Sufrimos. Esta dificultad está genial. Yo creo. A ver, como digo, a lo mejor quizás un pelín más en la sensibilidad para mí, en la sincronización. Pero esta sería la dificultad. Y obviamente el juego da bastante, a mí me da bastante... No quiero decir palabras feas. Vale, hemos subido de nivel. Eso está genial. Se ha actualizado tu reputación. Vámonos. Vale, tenemos tercera ronda contra el octavo. Vamos a intentar ganarlo también. Cansancio menos 4... O sea, 4% y menos 5 de forma. Que es bastante. Pero bueno, vamos a intentar ganar a este Panoli. A ver si somos capaces. Y así vamos recuperando también la forma. Y bueno, de vez en cuando hay que jugar algún partido. También me gusta simularlo. Porque si los juego todos, a lo mejor puedo ganarlos, ¿no? También me mola que lo gane él solito. Sin mi ayuda. O que lo pierda. Sin mi ayuda también. Saque. Venga. Y esta pista es que parece tierra batida, ¿no? Vale, vamos. Venga, poquito a poco. El primero lo hemos conseguido. Mentalidad. Vamos a por el segundo. Vale, aquí podemos apretar. Toma. Bien apretado. Paralelo no me la he jugado demasiado, ¿no? Buena goleando. Esa sí. Esa sí que es buena. Esa sí que es buena. Perfecto. Un saludito para ese. Un saludito para ese. Y ahora con dos cojones. Exacto. Y va a subir. Ahora subiré. Lo voy a intentar subir también. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uf, línea. Uf, línea por fuera. Lo ha pedido, lo ha pedido. Ojo, ¿eh? Yo creo que línea por fuera justita, justita. Mira, 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 mira. Vamos. Vamos. ¿Qué ha sido esa línea, tío? ¿Qué ha sido esa línea, lo veo? ¿Qué ha sido esa línea? ¿Qué ha sido esa línea? No sé, en parte me gustaría a lo mejor jugar algún, o sea, grabar algún partido más. Yo ya llevo una hora y 23 minutos. Es bastante, pero vamos a intentar terminarlo, ¿no? Semifinales y final. Lo dejaremos ahí. Pero está guay porque muy poco a poco hay que ir avanzando, ¿no? Pero ese partido le hemos dado con cañita, ¿eh? Lo hemos ganado en blanco. Creo que es la primera vez que gano un partido en blanco. También es verdad que al final estoy jugando un poquito más y también voy notando un poquito más la sensibilidad, la civilización y todo el rollo. Es de cara y quien saca. Últimamente estoy sacando yo mucho porque tengo suerte, fíjate. O cuando no tengo suerte, al contrario, no quiere sacar. Pues nada, saco yo y tan tranquilamente. Bien, esa es buenísima. Vale. Buenísima también, está bien colocado. Línea. Joder. Se me ha desviado lo justo para que sea ganador, ¿sabes? Vale, bien. Buscando el ace. Uy, 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 ¿eh? A ver, no iba a ser ace, ¿no? ¿A cuánto sacaba 148? Él sacaba 148 el saque... El saque plano, tío. No. Muy mal timeado. Muy mal timeado. Vale, vamos a sacar fuerte, creo yo. A 140 he sacado. ¿Qué haces? Yo, tío, pero les quieres dar puto imbécil. De verdad, Rodolfo. Algunas veces me enfadas. Bro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero les quieres dar, desgraciado? No, no me hagas así con el dedito. ¿Les quieres dar? ¿Qué ha pasado? El otro, vale. Me ha hecho una contradejada. Ha botado adentro. Y luego se frena. Y luego se tropieza. O sea, ¿eres tonto, amigo, o qué? ¿Eres tonto, Rodolfo, o qué? Colega, ¿vas a perder ahora con la tontería? ¿Tienes alma de campeón o no tienes alma de campeón? Tenemos alma para aguantar todavía. Bien. Buenísimo, tío. Bueno, pues lo dejamos aquí. Al menos hemos llegado hasta las semis. Está bastante bien. Hemos ganado un ATP. Un ATP, si yo quisiera. Un... Un future. Lo que no sé es si he ganado el 15 o he ganado el 25. Entiendo que habré ganado el 15. Pero no sé por qué me da la sensación de que he ganado el 25. Bueno, ya lo miraré. El caso es que hemos llegado hasta semifinales de aquí. Que es un... Un future 15 también. Puede ser. Nivel 24. Poquito a poco. 12.000 de oro. De oro. De dinero. Y bueno, ahí estamos. ¿No? Juega mal a pesar de su deportividad. Lástima, ¿no? Lástima. O sea, estamos en modo angelito, como veis. ¿No? Ahí. Porque felicitamos al rival y todo el rollo. Pero bueno. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, lo vamos a dejar ya. Eso en primer lugar. Tenemos aquí un future 25. Que habrá que jugar el próximo... Bueno, este es el que hemos jugado. Mentira, ¿no? Este es el que hemos jugado. Vale. Ahí enviado sin querer eso. Punto de clasificación conseguido 10. Y total de punto 64. Clasificación actual. El 365. Del mundo que te calles, borracho. Y nos quedamos con estos patrocinadores. Vale. Vale. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos la semana... Uh, tenemos un... Bueno, podríamos jugar un World 500. Es una locura, ¿no? Es una locura. Y además tendríamos que irnos a tomar por cool. Pero claro, es que... Es que necesitamos también dinero, gente. Vale. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar este World 250. Que es Inglaterra. Con lo cual vamos a jugar también este... Este 500. En Inglaterra. Luego, semana de descanso. Y aquí ya, pues, intentaremos... O descansamos aquí también y nos vamos a alguno de acá. No sé si a otro... Ahí ya veremos. Si nos vamos a otro World 250 o seguimos Futures. Es que lo suyo sería seguir Futures. Porque el nivel este va a estar muy alto. Pero bueno, probamos qué tal es un 500. Y yo creo que podría molar, ¿no? Atributos. Lo bueno es que podemos mejorar el tema de la potencia. Mira, todo lo que podemos mejorar. Vamos a mejorar a 60. De hecho, vamos a mejorar... Vamos a dejarlo en 54, yo creo. De momento. Vamos a mejorar los reflejos. Un puntito. La velocidad. Vamos a mejorarla bastante. Y el aguante también. Así a priori, ¿no? La velocidad de saque nos da exactamente igual ahora. Porque, si total, si nos lo van a restar igualmente, nos da igual. Vale, tenemos 13.000. Podemos gestionar algo. Como, por ejemplo, el tema este, ¿no? A ver, nutricionista. Para mantener tu cansancio en los niveles adecuados. Durante dos entrenamientos. Un ayudante. Vale, aumenta la forma que recibe el jugador al jugar los partidos. Esto está muy bien, ¿eh? El de ayudante está muy bien. Lo que pasa es que ya veis lo que cuesta todo. O sea, no podemos pillar absolutamente nada porque no tenemos money. Además, esto es coste anual. O sea, que, fíjate. Es coste anual. También tenemos esto de aquí. Esto es más barato. Tenemos justo el dinero. Luego lo son en tu forma de viajar de un torneo a otro. Cuanto mayor sea el cast. Vale, pero esto nos da un poquito igual también, ¿eh? Sufrirás por los viajes ya. Pero nos da igual porque tampoco estamos sufriendo mucho de cast. Estamos sufriendo más de cast por la forma que por otra cosa. Así que justo aquí lo dejamos. Espero que os haya molado. Hemos ganado este torneo solamente. ¿Y esto qué coño es? ¿Qué cojones? Y este, bueno, pues hemos llegado a semifinal. Que no está mal. Nos toca hierba el de London. Así que, bueno, lo jugaremos en el próximo capítulo. Yo creo que a lo mejor lo grabo también. Y ya veremos. A lo mejor un total de tres vídeos. Y a ver cómo avanzamos con este colega, ¿no? Que de momento está costando el gameplay. Bueno, pues ya veis cómo es. Un poco visualmente creo que es bastante desagradable. Bueno, a mí, para mí es desagradable verlo. Y jugarlo se siente muy ortopédico. ¿Vale? ¿Cuánto es más? ¿Es mejor que este que el tiebreak? A mí me sigue dando la sensación de que este es mejor. De momento, cuando arreglen los bugs y todo el rollo que tiene el tiebreak. Yo creo que el tiebreak será mejor que este. Pero si lo arreglan. Si no, no. Y si lo arreglan del todo. Pues será el mejor videojuego del mundo. Pero claro. ¿Lo van a arreglar del todo? Eh. Lo dudo. Y cuando digo mejor videojuego del mundo. Me refiero a... Yo no sé. De los mejores juegos de consola. ¿Vale? Al menos que... Pueda competir. Porque ahora mismo el tiebreak no puede competir. Está roto en muchas... En muchas partes, ¿no? Así que... En fin. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Volveremos quizás con Rodolfo Fó. Y... Vídeo largo. Hasta más ver. Adiós. Vídeo largo. Vídeo largo.